Hola gente de la comunidad, hoy vamos a resetear el FRP o cuenta Google en un teléfono marca Alcatel el modelo es el 5010G, para hacerlo es muy fácil, lo que van a hacer primero van a descargar una aplicación que les voy a dejar y la van a guardar a una memoria micro SD como esta enseguida se van a conectar a una red wifi, como ven yo ya lo estoy, ustedes lo hacen entonces estando en esta ventana principal, la propia memoria, donde tienen supuestamente guardar la aplicación vamos a insertarla en la ranura del teléfono la colocamos y nos va a aparecer este pequeño menú o notificación, aquí le damos a aceptar aquí tocamos en Adata o en la memoria yo aquí en mi caso tengo guardada la aplicación, misma que la vamos a instalar nos vamos a ajustes aquí activamos orígenes desconocidos nos regresamos instalamos la aplicación aquí le ponemos rechazar esta aplicación esta aplicación la vamos a abrir voy a tratar de instalarla nuevamente la abrimos aquí le ponemos setup configurar aceptar y listo aquí vamos a presionar el botón de encendido y vamos a reiniciar nuestro teléfono para hacer este procedimiento no olvidaba que la batería debe tener al menos un 80% de carga aquí le ponemos saltar vamos a darle todos los permisos saltar desplazamos hacia un lado le damos siguiente empezar le damos los permisos entendido aquí nos vamos a menú nos vamos a ajustes bajamos hasta abajo acerca del teléfono y aquí está la información el modelo también del teléfono nos regresamos subimos un poquito respaldar restablecer restablecer datos de fábrica eliminar todo reiniciar teléfono borrar todo y le damos a aceptar bueno gente eso sería todo nuestro teléfono se va a apagar y se va a resetear la cuenta Google bueno gente si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima gracias